Todavía no, Gustavo. Vamos a esperar a ver qué dice Camilo Silva, el árbitro del partido. Si vamos a jugar algún minutito más o lo va a terminar. ¿Sí te escucho? ¿Sí te escucho? Dos minutos más. Vamos hasta los 47. Allí la va jugando Matías Tavares. Corre Tavares. Buena pelota para Rodrigo Perla. Pide Facundo más atrás. ¡Está! ¡Gol! ¡Gol de Libertad! ¡De qué manera desabrocha la tarde el equipo de Gabriel Aguiljoa! Cuando Huracán había tenido todas las posibilidades, cuando Huracán se podía ir en ventaja. Sin embargo, en una pelota por izquierda se duerme el fondo del equipo del Globito. La corrida de Rodrigo Pérez, la habilitación y Facundo Suárez apareció por atrás de todos. Para abarcar la apertura cuando ya jugamos tiempo adicionado. ¡Libertad uno cuando nadie lo esperaba! ¡Huracán cero! Gustavo Rodríguez relata. Vos lo escuchás. Una gran salida de Libertad por izquierda. Un pase notable medido de Rodrigo que le dijo a Suárez que aparecía por el segundo palo a Facundo. Tomá y a cero, Facú. Facundo la empujó al fondo del arco para marcar la apertura del score para Libertad. En un partido que ha sido chido, complicado, que ha tenido casi todo en contra. Lo único bueno era que había mantenido el cero y sobre el final llega el gol de Facundo para poner a Río a Libertad. Simplemente somos... Radio San Carcos.